Un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cagándolas Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y sacándose una lágrima en el ojo, dicha ¡Mira, mira! Una semana para atrás Y fue el de 18 años, se empezó a descarrilar Nosotros me dieramos un mate, grosero con su mamá Cerrable para... ¡Vamos! ¡Vamos! Cosa más bella ¡Vamos! 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 ¡Vamos!